Hola amigos, amigas, ¿todos bien por casa? En el pasado, la difusión de la cultura fue posible gracias a la invención de la imprenta de tipos móviles en 1449 por el alemán Johannes Gutenberg. El italiano Antonio Riccardi trajo la imprenta al Perú en 1584, llegando a ser la primera en todo Sudamérica. El fondo antiguo del instituto cuenta con libros de gran valor histórico, impresos desde los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que han sobrevivido a más de 400 años. El libro más antiguo de nuestros fondos, Prediche de Fray Gironimo percuadrayésimo, se trata de una de las prédicas prohibidas del monje Girolamo Sabonarola, que fue llevado a la hoguera por criticar la vida lujuriosa de los gobernantes de floresta.